Ay, no la van a poder creer, compadre. ¿Qué es esto, compañeros? No, 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 acércate, compañero, compañero Alexín, mira, quítate de la luz para que vean, miren, compañeros, todavía no sé qué es, amigas y amigos, cómo están, miren, ya estamos listos para la siguiente aventura, ok, parece que ya somos todos compañeros. Llegamos a la primera puerta de guardaganada, compañeros, ya se le borraron las letras, ciérrale. Ahí poco a poquito vamos a llegar, compañeros, a la casita a la que vamos, está hacia aquel rumbo, para allá vamos, casita. ¿Para abajo? ¿La casita? Sí, para allá está para abajo. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Está bien caliente? Sí, ahora es el sol. Pues hoy ya está bien calientote, pero pues ni mejor. Vamos tras esos billetes, vamos a buscar ese varo. Miren, compañeros, esta casita, ¿cómo se les hace? ¿Casita o hacienda? Más bien hacienda, miren. Esta hacienda, bien perrona. Está esa hacienda, y aquí a un ladito tiene, pues como esto, lo que era, pues una casita ya bien viejita también de piedra, no sé si la hicieron a propósito, pero miren. Aquí está lo que era, pues su puerta, aquí de esta. Miren, allá está el perrito que la resguarda. La está resguardando. Hemos llegado, compañeros. Aquí es donde el día de hoy vamos a sacar el poderosísimo detector de metales. A ver si podemos encontrar algo de historia, compañeros. Ya la casita ya la conocen. Miren, ahora los zopilotes no están, ahora no nos están esperando. Quiere decir que tenemos permiso para buscar. Vamos a sacar el detector y pues vamos a darle una rastrellada. El día de hoy la idea es, pues, buscar, buscar algo, compañeros, buscar algo. Ahora no pienso salir de aventura hasta el día, pero bien caluroso. Ya los días que vienen ya están bien calurosos, pues vamos a empezar esta bonita aventura. Fíjense que en este árbol están ahí unos abejorros y me acerqué bastante. Y aquí así, traigo el piquete. Ay, a ver si no se me va a hinchar. Ni modo. Gajes del oficio. Lo que vamos a hacer, vamos a darle todo aquí por la parte de atrás donde hay así varios árboles. Miren aquí cómo está lleno de cactus. Aquí era donde la otra vez estaba lleno de zopilotes. Vamos a ver si por aquí le damos una pepenada, porque allá adentro de la casita hay puro cemento, clavos. Y aquí estamos seguros que va a haber bastante basura. Pero vamos a darle aquí adentro a ver qué encontramos. Aquí tengo un tono, me da entre 16, 18, y me marca como 5 puntitos hacia abajo. De repente 19, a ver, vamos a, a ver, les digo. Todavía estoy muy verde para esto, pero la lucha la vamos a hacer. La otra sería que estuviera esa señal muy abajo. Lo que saqué de aquí, de todo esto, fueron dos pedacitos de alambre y este clavito. Pues no hubo nada aquí, compañero. Miren. Esta viene siendo la vasnilla del abuelito o del tío, como ven. Y yo agarrándola. Ahí la vamos a dejar. Aquí en la penca del maguey, miren. Tengo como un 15 fijo. Aproximadamente esta dirección. A ver, 15 fijo. ¿Qué será? ¿Qué habrá por aquí? Está bien espinoso. A ver, vamos a sacar el pinpointer a ver si alcanza a detectar algo. No, no alcanza a detectar nada. Voy a levantar un poco. ¿Qué habrá, compañeros? ¿Qué habrá? No alcanzo, no alcanzo a ver. Está medio difícil aquí. Seguro va a ser una alambrilla. Oigan. Oigan. Al parecer, es alguna lámina. Tiene como pintura blanca. Como se alcanza a ver. Eso es lo que es. Sí. Pues eso era. Fíjense que aquí toda esta partecita está un poco, pues, se puede decir que difícil. Yo no sé cómo le hacen los, pues, los detectoristas para poder encontrar piezas. Miren, aquí donde ando yo. Ya llevo varias espinadas. Miren, chéquenle cómo está. Miren, aquí esto. Es como si fuera una pequeña jungla. Por donde quiera hay que nopalitos. Ahorita voy a tratar de salir. Me voy a salir de aquel lado. Este, aquí se mira que tenía su liencito de piedra, toda esta parte. Voy a tratar de irme de aquel lado. Porque aquí donde está, dentro de este liencito, pues, está bien lleno, pues, de nopalitos pequeños. Y no, no se puede aquí. Incluso, miren, ahí tiene un alambre. Un pequeño alambre. Como que este era un corralito de, tal vez, de animalitas. Tengo un 13, entre 13 y 14. Miren, acérquense de aquí a la pantallita. Igual, quiero pedir ayuda de ustedes, de todos aquellos que son detectoristas. Miren, tengo un 13. Tengo 1, 2, 3, 4. 4, no sé si es la profundidad. Está 1, 2, 3, 5. Les digo, no sé. No sé si está abajo, si está arriba. Les digo, pues, yo no me dedico a esto, pero, pues, me... ¡Ay! 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 No la van a poder creer, compañeros. Miren, el justiciero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me enterré en la mera! ¡Ay! Pues, en la mera nalga. ¡Ay! ¡Ay, bien sabroso! Sentí que me ajusticiaban, compañeros. Miren, por aquí así me brinca el tono S14. No sé si es algo bueno, es algo malo. Todavía, pues, estamos en eso. Otro alambrito. Ya vamos a enterrar aquí y vamos a seguir buscando en otro lado. Tengo un tono entre 20 y 19. Y de profundidad, me marca 4 rayitas. 17, 18. Y tengo 4 rayitas. Voy a seguir escarbando. De repente se pierde. Aquí está, creo. Un clavito. Las marcas de menos de 20, ya no las voy a seguir. Y ahorita, más o menos, encontré unas de 25, de 30. Eran unas latitas de aluminio. Este... Ya voy a tratar de agarrar puras marquitas de 20 para arriba. De 20 para arriba. Pues, le tapamos y seguimos. Aquí, entre las piedras. Aquí, para entrar a este cuartito. Marca algo, oigan. Oigan. La señal está... La señal está... Una ficha. ¿Más? ¿Más fichitas? ¿Qué es esto? Pues, la minita. Vamos a ir a la tiendita. Porque en esta primera buscadita... Anduvimos desenterrando varios hoyitos. Y, pues, no pudimos encontrar nada. Varios sí los grabé. Varios, pues, los borré. Por lo mismo de que, si no... No sé cuántos hoyos haría. Pero la mayoría, pura basurita. Aquí traigo todo lo que encontré. Fichitas, alambritos. Les digo, ya se nos acabaron las botellitas de agua. Y vamos a ir aquí a la tiendita. Este, porque nomás nos trajimos bien poquitas. Sí, está un calorón, pero bien bueno. Tengo una señal de 39 y me marca los cuatro triangulitos hacia abajo. Y también me marca como entre 25. Tengo que quitar estas piedrotas. A ver si por aquí es donde está el... El varo. Esto todavía otra piedra. Es que está bien piedrudo. Pero vamos a ver si tenemos suerte aquí. Miren. Otra piedrota. Unas raíces, pero gigantes. Y la mala esta no se diga, miren. Aquí está bien, pero como para darle una... Limpiadita primero. Qué es, qué es. No alcanzo a ver. Pues es un pedacito de... Pues creo que es simplemente... Miren. Tiene un orificio. Al parecer, al parecer, es simplemente, pues, fier. No es más que fier. Bueno, pues, para la colección. Tengo una señal de 39, 33. Y más para acá, como 15. Está medio raro. Bueno, aquí a simple vista, ahorita, el pinpointer no alcanza a detectar nada. Vamos a sacar el... ...a la ... No, 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 no. 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 Este está súper grueso. Este está parecido al que encontré allá en San Ignacio. Se me figura que es como si fuera un pedazo, no sé, de machete. Oigan, este sí está, pero... A ver, este lo vamos a guardar. Voy a traerme otra vez el detector. Vamos a ver si hay una señal pequeña entre 9 y 10. Voy a seguir buscando ahí. Vamos a ver si esta vez no se me pierde. Vamos a hacer lo posible. ¿Dónde está, dónde está? Ah, pues aquí está. Un pedacito de aluminio. Bueno. Entonces, la marca grande que nos estaba marcando de 30 y tantos para arriba, era esto. Un pedazo de acero, pues, estaba bien grandote. Vamos a taparle. Vamos a taparle y vamos a seguir buscando a ver qué más hallamos. Está una señal súper fuerte, compañeros. Miren. Este viene siendo el pedazo. Se me figura que es como de alguna bomba, de algún molino. De esos molinitos para moler lo que viene siendo, pues, el maíz. Este se me figura, porque yo los digo, porque yo tengo uno. Este. Entonces, este se me figura que es, miren. Que dijeron, vamos a ponerlo ahí. ¿Qué lo hacemos, compañero, este? Este pedacito de molino. Pues, también nos lo llevamos, pues. También es historia para nosotros, pues. Ahí lo iremos coleccionando. Claro que sí. Vamos a llevárnoslo. 30, 36, 25. Y me marca que, pues, como que no está muy profunda. Vamos a ver. Que será, compañeros, la minita. Vamos a ver. Dice 26. No está ni muy baja, ni muy alta, pero... Ahí la marca, ahí la marca, compañero. Vamos a... A ver, a ver qué hay. Siempre están las piedrotas. A ver, vamos a ver, ahí así. A ver, compañeros. No la van a creer. A ver. Acércate, compañero. Compañero, Alexín. Mira. Quítate de las luces para que vean. Miren, compañeros. Todavía no sé qué es. ¿Qué es, amigos? ¿Qué es? ¿Será que sí es una monedita? Ustedes están escuchando. Es una monedita, compañeros. ¿De qué es, miren? Cinco centavos de 1963. Ah, chulada, chulada. Miren, 1963. ¿Y quién será este individuo? A ver. Pensé que me iba a ir liso. Ya esta monedita nos va a hacer el día, compañeros. Pues es de aquí de México. No alcanzo a distinguir este pelado. Se me afigura que es Josefa. Una Josefita de cinco centavos. Del 63. Chulada. Miren. Como dice mi camarada Gabo de Cazando la Historia. Una monedita. La primera del día y la primera en mucho tiempo. Chulada. Esta sí la vamos a echar a la bolsa del pantalón. Y yo pensaba dejar ir esa marca, compañeros. Miren. Ahí está. Hay marca. Sí salió buena. Esa marquita de veintitantos. Muy bien. Muy bien. Veintiuno. Veintiuno. Ok. Vamos a revisar. Vamos a revisar. A ver si tengamos otra vez suerte. Que la suerte esté desde nuestro lado. Ojalá. Ojalá. A ver. Ya quitamos un poco aquí de... De maleza. Miren aquí. Miren si mi te está pitando. Todavía no alcanzo a ver. Que es. Me la creen que yo pensé que era una hoja. Dije yo no pues es una hoja. Y lo hacía para uno y lo hacía para lo otro. Y pues. Pues no. Vamos a guardarla. Aquí. En nuestra bolsa. Y lo que voy a hacer. Pues esto. Todo lo que es la basura. Pues la voy a llevar a echar al... Al barril del fierro viejo. Para que si... Volvemos a regresar algún día. Pues ya no nos esté pitando nuevamente. Todavía nos marca... Como entre 15. A ver. Pero donde está. Nos marca así muy... Y bien profundo. Me marca uno de 15. Pero bien, bien profundo. Voy a desenterrarle. A ver si encontramos algo. Miren compañeros. Lo que encontramos. Una guadañita. Aquí a simple vista. Pero que creen. Que estaba quebrada. Será que por eso la abandonaron. Miren. Está padre no? Como ven? Una soldadita. Y de colección. Miren el palito. Este palito. El que lo haya hecho. Pues no es el original. Al parecer por ahí. Me he hecho un pedazo de palo. Pero miren. Ya ven que había encontrado. El pedacito de la bomba de agua. Se me quedó por allá. Ya no me voy a regresar. Y es que como estaba bien pesado. Para darlo trayendo. Este si me lo voy a llevar. Para la colección. Lo voy a soldar. Y lo voy a pegar por ahí. Lo voy a poner por ahí. Pues en la pared. Algo por ahí. Vamos allá de salida. Vamos a ir aquí por todo el camino. A ver si podemos encontrar algo. Tengo una señal. Como de 20 compañeros. Aquí ya para. Pues para retirarnos. Vamos a ver. Que será. ¿Será basura? ¿O será algo? Ok. Vamos a ver. Miren. Puse un pedazo de fierro. No sé que haya sido. Este. ¿Creen que haya sido como un coscojo? Miren. No creo, ¿verdad? Pero. Igual nos lo vamos a llevar. Vamos. Aquí se ve algo como medio podridón. Podridón. ¿Qué será? ¿Qué será? Oiga. Ahí está. Pero ¿qué es? Y lo malo es que se está desintegrando. Miren. Se está desintegrando. Pues ¿qué sería? ¿Quién sabe? Pero. Aquí es donde marcaba. Voy a escalar un poco más. Pues parece que eso era todo. Amigas y amigos. Pues la aventura del día de hoy estuvo cortita. Espero les haya gustado. Vinimos aquí a la casita de esta abandonada. Tratando de darle una pepenada. Pero. Mis respetos para todos aquellos que son detectoristas. Que se dedican al 100% a esto. A mí. Pues sí me atrae. Pero sí. Es una. Pero pues una buena frega. Aquí está el Alex que les diga. Si anda cansado o no. Ya tenemos aquí. Pues varias partes del día. Fuimos por unos refrescos. Regresamos. Pero está bien difícil. Lo único que pudimos encontrar de valor fue. Una pequeña monedita. Pero. Esa monedita es la que nos hizo el día. ¿Verdad compañero? Sí. Amigas y amigos. Cuídense. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. 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 Adiós.